Entre Benzema y Casemiro, aquel día el Madrid aquí vestía de verde, hoy vuelve al blanco ¡Cuidado que va a pagar! ¡Gol! ¡Gol! ¡El español de Barcelona! ¡En barba! En la maniobra más Ravillosa por la derecha Recibió a Deleis Vidal Se desmarcó Raúl de Tomás RDT No hay peor cuña que la de la misma madera Cuando el Mirlo Vuela abajo Es que hace un frío del carajo Por el primer palo Marcó RDT ¿Dónde estaba Lava? ¿Dónde estaba Nacho? ¿Dónde estaba Militao? Dejaron solo a Courtois Se adelanta el español RDT 1 Real Madrid 0 Más goles En un mes de temporada Porque hoy se ponen de titular En un campo amable Entre comillas ¡Gol es Vidal solo! ¡Segundo! ¡Gol! No se llama Leis Vidal ¡Se llama Juan Palomo! Esto no es el Real Madrid Me lo han cambiado En el saque de una falta En el medio campo Preparado Casemiro y Luka Madrid ¡Que cambia a los once Carleto! ¡Que cambia a los once! ¡Vaya cagancho de Nacho! ¡Vaya entrada solo de Aris Fernández! ¡De Aleis Vidal! ¡Solo por el perfil diestro! ¡Se fue de Luka Modric! ¡En el acelerón ante Nacho! ¡Le tiró el callito! ¡Llegó tarde Militao! ¡Vencido Timó Cortois! ¡Qué meneo del español de Barcelona! ¡Tardia Zaga en Corre Prat! ¡Real Club Deportivo Español 2! ¡Real Madrid! ¡De Carleto 0! ¡Alegre! ¡Jobis habilita para Karim Benzema! ¡Viene Karim! ¡Viene Karim! ¡Rompe Karim! ¡Rompe Karim! ¡Fronta de Nari! ¡Muy chupo Karim! ¡Gol del Madrid! ¡Gol del Madrid! ¡El mérito de Jobis! ¡Con el pecho bajo! ¡Jobo jugó con criterio! ¡Amplitó a la izquierda! ¡Desmarque hacia la izquierda! ¡Movió su espalda! ¡Una suerte de pick and roll! ¡Jobo Karim Benzema! ¡Amagó a la primera! ¡Amagó a la segunda! ¡Mascó de tercera! ¡Con el Madrid partido! ¡Hay partido en Corne Prat! ¡70 de choque! ¡Español 2! ¡Real Madrid 1! ¡Aplaudimos!